Saludamos a nuestra audiencia, donde quiera que usted se encuentre, hermano, Suramérica o Centroamérica o en Estados Unidos, la paz de Dios le visite. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristecáis como los otros que no tienen esperanza. El tema que quiero hablar es el ajebatamiento de la iglesia. Han pasado tantos años que se ha hablado, se ha predicado, se ha enseñado acerca del ajebatamiento de la iglesia. No puede confundirse con la segunda venida de Cristo. Son dos cosas completamente diferentes. Hay mucha gente que confunde el ajebatamiento con la segunda venida del Señor. Yo he escuchado muchos sermones deslocados y enseñanzas deslocadas, porque hay personas que no saben establecer las diferencias del reino. Y este es un tema interesante. Es poco predicado en las iglesias. Hay varios temas que los pastores no predican en las iglesias. Y por eso es que la gente de la iglesia están en una ruina espiritual. Una es el ajebatamiento. Amén. Otra es el infierno. Y otro es el tema del cielo. Quizás no lo hacen por la falta de entendimiento del tema. Y cuando una persona no entiende el tema bien, pues no se atreve, hermanos amados, o predicarlo y enseñarlo. Otros se aventuran a predicar esos temas sin el conocimiento estructurado de la palabra. Y lo que causa son confusiones. Y estamos viviendo hoy día en un mundo de confusión bíblica. Al avance en nombre del Señor. Hay países que están tan confundidos, y no quiero mencionar los nombres, porque mis amigos en Centro y Suramérica me están viendo, y no quiero que nadie se sienta mal. Pero escúcheme bien, hay ciertos países que son reconocidos por su confusión bíblica. Y la mayoría de los pastores que salen de esos países son pastores lamentablemente dislocados, bíblicamente hablando, y trastornados. Y llevan esa enseñanza errónea muchas veces hasta la radio o la televisión, haciendo más daño a millones de personas. Bendito el nombre del Señor. Pero es interesante notar, siempre le enseño, hermano, que nuestro peor enemigo que tenemos nosotros han sido las malas traducciones. Malas traducciones, usted sabe que, por ejemplo, hay palabras que no se han podido traducir literalmente, y por eso es que usted a veces está leyendo la Biblia y nota que hay un verso, un texto que está encerrado entre dos paréntesis. Porque eso significa de que no hubo traducción literal y se buscó las palabras en el otro lenguaje más cerca que pudieran dar el resultado de lo que el original quiso decir. Hay una evolución en los lenguajes, amén, pues que muchos lo han trastornado. Por ejemplo, en los tiempos de los filósofos griegos, cuando existía Sócrates, existía Heráclito y toda esa gente, la palabra demonio, en el griego daimon, o en inglés demon, era una persona que estaba muriéndose, era una persona que estaba viviendo sus últimos minutos de vida y se le llamaba daimon o demonio. Claro, el griego fue evolucionando y cuando el apóstol comienza a escribir, el apóstol Pablo, y comienza a usar el coine griego, pues claro, ya esa palabra había evolucionado y daimon o demonio no era lo que para los filósofos y los dóricos la conocían. El apóstol vino a ser entonces por la iluminación del Espíritu Santo de Dios al apóstol, que es un agente satánico. Y esas palabras, así como el inglés, el inglés que habla Shakespeare, usted lo sabe bien porque usted fue a la escuela, no es el mismo inglés que se habla hoy. Hay muchas variaciones por una evolución. Ahora se está formando otro lenguaje que ya se están aceptando palabras que no son realmente correctas. Y por ejemplo, el inglés se ha mezclado con el español y han formado lo que se conoce como Spanglish, un lenguaje mixto donde erróneamente personas usan parte del inglés con una frase en español para crear una palabra. Por ejemplo, usted escucha muchas, muchas personas que la palabra camioneta, camioneta, pues le dicen troca, cuando truck es en el inglés y camioneta en el español. Pero ¿qué sucede? Le añaden una vocal al final de la palabra en inglés y forman una palabra incorrecta y por decir camioneta dicen troca. Eso es Spanglish. Lo mismo pasa, por ejemplo, otra palabra como techo. Techo en español es techo, en inglés es roof. Pero hacen lo mismo. Le ponen una vocal al final, en este caso le ponen la letra O y en vez de decir techo correctamente o roof, en inglés dicen roofo. Y eso es lo que ha traído este lenguaje Spanglish que están ya los diccionarios, algunos diccionarios están usando palabras en Spanglish cuando son palabras realmente incorrectas. Y usted ve que nuestros hijos y la gente habla incorrectamente diciendo esas palabras que no son en español ni en inglés. son palabras creadas por ese lenguaje Spanglish que se está viviendo. Y digo esto para que usted entienda que así pasó con los idiomas, por ejemplo, griegos. Hoy día no se habla coine griego. El coine griego lo hablamos aquellos que lo estudiamos en la universidad. Pero hoy día lo que se habla es el griego moderno. Griego moderno. Y hay palabras que han permanecido, por ejemplo, en el coine griego antiguo leche es galá, galá, es leche. Pero en el griego moderno todavía galá es leche. Y le digo esta pequeña información para que usted entienda porque cuando vemos al texto sagrado y usted lee la escritura en su idioma español o inglés o portugués, pues usted no realmente capta y a veces lo que usted escucha es una palabra que ha sido traducida pues no correctamente. Y cuando venimos a temas como el ajedbatamiento de la iglesia, que es un tema importante, se escuchan muchas cosas incorrectas. Y yo entiendo que la persona no tiene conocimiento del lenguaje original. Y eso pasa mucho. Y uno tiene entonces que entender para entender lo que ellos no entienden. Y por eso es importante que usted entienda bien el significado de lo que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el profesor mío del lenguaje semítico en la Universidad de Nueva York y en New Brunswick en New Jersey siempre me decía Dios escogió esos tres lenguajes como una ventana del cielo para comunicarse. ¿Por qué Dios no escogió otros lenguajes que eran existentes como el latín y cosas así? No lo hizo. Escogió arameo. Daniel tiene un gran sinnúmero de textos en arameo. Tenemos el con el griego como sabemos y el hebreo bíblico no el hebreo moderno. Ese es otro error. La gente piensa que aprendiendo hebreo moderno, el que se habla hoy día en Israel, está hablando hebreo bíblico y eso es incorrecto debido a que la gente no le enseñan la palabra del Señor. Es importante que cuando usted ve estas cosas pueda ver las definiciones exactas pues que el Espíritu Santo le habló a su siervo en este caso Pablo. Dice la palabra del Señor tampoco queremos hermanos que ignoréis la frase es humás agnos en humás agnos en en el griego significa nosotros no queremos que usted no tenga en su mente la gente que existió la gente que vivió la gente que estuvo en medio de esta tierra esa gente está escrito los creyentes por supuesto dentro del libro de la vida del cordero no podéis sacar de nuestra mentalidad aquello lo que él traduce como tampoco queremos hermanos que ignoreis humás agnos en que no sean a las personas ignorantes es la mejor palabrita que se puso se puso se puso se pudo conseguir de personas que existieron que amaron a Dios ellos no están muertos entre comillas ellos existen en un lugar que Dios tiene preparado para ello con el pensamiento de que ellos van a volver a vivir porque había una mentalidad del que se moría pues se murió y muchas veces la gente relaciona morirse con no existencia y no existencia no tiene nada que ver con morirse se da cuenta como el apóstol está diciendo tienen que sacar su mentalidad de no existencia a estar muerto porque Dios no es Dios de muertos cuando Jehová le habló a Moisés le dijo mira Abraham Isaac y Jacob no es que no existen ellos existen en un lugar lo único que están en otra perspectiva en otra dimensión entonces el apóstol comienza diciendo no podemos dice la palabra hermanos que ignoreis ok agnoín sáquense de la mente esa idea de que muerto significa no existencia eso es erróneo y no se olvide que si Pablo era tremendo teólogo era un hombre terrible en las manos de Dios y era un hombre bien una persona que era bien le gustaba enseñar correctamente las cosas y esas mentalidades se han metido en la iglesia y escuelas falsas como los testigos de Jehová y otras escuelas así la han usado con personas que no saben definir entre estar muerto y estar existente no sé qué está diciendo hay un grupo grandísimo por supuesto de personas que no están muertas que existen en otra plataforma no podemos porque está llevando el tema del arrebatamiento de la iglesia la palabra rapto no existe en la Biblia usted nunca ha encontrado la palabra rapto en la iglesia en la Biblia la palabra correcta es arrebatamiento y es importante que usted entienda eso porque muchos falsos maestros y falsos predicadores como no saben volver y le explico dicen palabras que el que está escuchando ahí que es un poco ignorante a la palabra pues se la cree y de ahí puede crear una enseñanza bíblica basada en algo no existente ahora sigue diciendo la palabra de Señor mire esto tampoco queremos hermanos que ignore acerca de los de los que duermen y esa palabrita esa frase no quiere que ignore acerca de los que duermen es peritón coismos menón que significa todo eso en griego significa claramente menón significa como cuando usted tiene un niño en la casa y ese niño no se quiere ir a dormir pero usted necesita que ese niño se acueste temprano porque tiene que reservar sus energías descansar y usted lo obliga a acostarse ok ese es el pensamiento de esta frase coismos menón en otras palabras el Señor nos obligó a nosotros a dormir no fue que se murieron de la manera que usted lo interpreta sino el Señor mirando a sus hijos ok dijo es tiempo de dormir y yo te obligo a dormir y yo te voy a acostar pues siempre que Jesús hablaba de la gente que partía en el Señor usaba la palabra dormir cuando usted entiende eso en esa luz usted dice wow ahora entiendo porque esta persona durmió porque el Señor lo puso a dormir porque era el tiempo que él descansara el tiempo que cuando él se va a levantar nuevamente se levante descansado de una manera con fortaleza espiritual y esa es la idea que nosotros nunca nos enseñan entonces pensamos en un sarcófago una caja de carne y se murió y ahí está todo aquí estamos hablando de hermanos amados de plataformas profundas espirituales ellos están durmiendo porque su tiempo de acostarse como el tiempo del niño que usted dice tienes que acostarte ahora y él le dice no quiero ver televisión hasta las 12 y no 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 tienes que acostarte ahora y usted lo obliga a acostarse y él se duerme pues esa es la mentalidad que el apóstol está usando Cristo puso a dormir obligadamente a su santo porque llegó el tiempo de ellos descansar para cuando llegue el día del ajebatamiento estén en la posición y en el lugar que el Señor quiere que estén el apóstol era bien específico el apóstol no hablaba disparates ahora mire la palabra del Señor sigue diciendo versículo 13 acerca de los que duermen para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza la mejor definición de los que no tienen esperanza se la dio el Señor cuando le habló a Daniel en capítulo 12 de Daniel verso 2 que uno va a ser despertado para la gloria del Señor y otro para vergüenza perpetua eso está en Daniel capítulo 12 verso 2 eso que dice aquí claramente como los otros que no tienen esperanza noto que hay varias cosas y lo más que llama la atención es que no tienen esperanza no hay otra oportunidad aquí está cortando que después que usted se muere no hay purgatorio no hay otra manera aquí no hay espiritismo aquí no hay petichismo aquí no hay purgatorio no hay otra conexión para usted para usted tener una esperanza de usted arreglar su vida después que usted ha sido que usted ha muerto el impío murió eso te saca entonces de la mente todas esas falsas enseñanzas que hay al decir esto todos esos falsantes que existían que le prometían a la gente este una vida nueva después de la muerte porque podía ser cierto ritualismo gente que ora por los muertos todo eso es diabólico gente que clama y hace hace ritos está diciendo realmente eso no funciona el que se muere sin el señor no será levantado en la parucía o en el rebatamiento de la iglesia en ningún momento y no solamente eso el que se muere sin el señor no tiene esperanza no hay nada más que se pueda hacer con esa persona y eso nos lleva a entender entonces hermanos amados otro punto el punto que usted debe estar siempre bien buscando el costo de Jehová porque usted ni yo sabemos el día que Jesús nos ponga a dormir y el día que Jesús nos ponga a dormir diferentes edades algunos duermen de 25 años otros de 18 otros de un día de nacido otros de 100 años esa 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 situación la decide el señor solamente y tú no puedes esperar que yo te ponga a dormir a ti ok y espera ese momento un riesgo de que tú no vivas en la presencia de Dios tú tienes que divorciarte totalmente de lo que te está dando a ti que es las cosas de este mundo lo que tú piensas en auto en dinero en casa ahí está tu corazón y donde está tu corazón ahí está tu tesoro alabanza el nombre del señor entonces lo tuyo es eso porque tú pienses algo que perece algo que va a perecer va a llegar el momento que eso va a desaparecer está haciendo hermanos amados aquí una operación espiritual el apóstol Pablo cuando está hablando del ajebatamiento de la iglesia porque hay muchas nociones erróneas usted sale a la calle hermano hay tanta gente confundida que usted ni prefiere ni hablarle porque lo que tienen en la mente hermanos amados es un desorden terrible y me da mucha pena hermano porque usted ve tanto entre comillas y pez minúscula por supuesto y subrayado muchos pastores hermanos amados desconfundidos y simplemente hermanos son cloacas de veneno llevando venenos espirituales a las congregaciones y como la gente no lee la palabra esa es otra cosa los creyentes no leen la palabra muchos de ellos la mayoría abren la biblia cuando llegan aquí hay gente que ni el texto bíblico se den y eso de decir hermano vamos a leer el texto bíblico al final de clase eso muestra una vagancia eso es que ellos quieren acordarse del texto porque no lo estudiaron eso es una excusa hermanos amados para que si me la repiten porque yo no hice nada ¿ve? y la gente se disfraza como el cabaleón se ponen verdes y rojos dependiendo de las ramas que se suben eso pasa muchísimo en las congregaciones hay que entender la mentalidad humana claramente hay gente que tiene una mente dualista de iglesia en la iglesia son una cosa y fuera son otra y si usted no tiene discernimiento del Espíritu Santo usted le cree a esa persona y es importante que usted entienda claramente y es esa mentalidad la cual el apóstol le está hablando ahora sigue diciendo mire lo siguiente porque si creemos que Jesús murió y jesucitó pataleó es morirse pataleó cae anestesías que murió y resúrrecto dos piedras importantes para la persona dos requisitos importantes para que la persona sea levantada pataleó que Jesús murió que Jesús verdaderamente murió esa noción que robaron el cuerpo es diabólico esa noción que se convirtió en un fantasma invisible como ciertas doctrinas satánicas enseñan y predican es incorrecta Jesús murió y luego dice cae anestesías y va a ser resurrectado y Jesús fue resurrectado esas dos nociones son importantes para el arrebatamiento porque usted si usted cree que Jesús pataleó murió pero no fue resurrectado de nada vale o si usted cree hermanos amados que Egueró Egueró la palabra opuesta Anastasía Egueró es que usted se levantó entre los muertos pero está hablando de jesucitación y jesucitación y jesurrección son dos cosas diferentes Lázaro fue jesucitado la niña fue jesucitada que implica eso que fueron levantados ok en Egueró Egueró Tonecron levantados entre los muertos pero se volvieron a morir Lázaro murió siete años más tarde después que fue Egueró y vino a ser hermanos amados en la resurrección que va a llegar cuando llegue la vida va a ser uno de los únicos hombres que puede decir yo fui jesucitado y voy a ser resurrectado esas bases esas bases son importantes dentro de la doctrina del adjebatamiento de la purosía del Señor y Pablo era bien claro lamentablemente hoy día hay tanto disparate como yo repito en las congregaciones y gente confundida ahora sigue diciendo la palabra del Señor mire esto porque si creemos que Jesús patainó y Anastasía así también traerá Dios a Jesús con los que durmieron eso es lo que está bien claro en Hechos capítulo 1 versículo 11 eso fue lo que los ángeles dijeron allá en Hechos 1 verso 11 varones galileos porque miras al cielo este mismo no otro parecido ni más gordo ni más flaco ni más bajito ni más alto este mismo Jesús volverá y es importante que entendamos hermanos amados porque hay cierta doctrina que dicen que Jesús se convirtió en gase y que como fue invisible la gente no lo veía todas esas malas enseñanzas han sido extirpadas por el Espíritu Santo de Dios en los escritos bíblicos tenemos aquí dos bases importantes que Jesús murió pata y no caiga Anastasía que se jesurectó de entre los muertos si usted falla en una de esas dos plataformas usted no va a ser arrebatado al cielo ellos tenían que entender eso porque cuando Pablo escribe a los tesalonicenses en Tesanódica esa es la mentalidad que había y todavía los tesalonicenses si tengo ideas en las iglesias mucha gente confundida ahora nosotros lo siguiente sigue diciendo por lo cual os decimos esto palabras del Señor eso no sabemos cuando Pablo dice palabras del Señor no sabemos si el Señor le dio una revelación al apóstol concedente estas palabras bíblicamente no lo sabemos especulamos usted sabe que él tuvo tres años en Arabia después que fue tuvo la experiencia en el camino a Damasco rumbo a Siria la capital de Siria y tuvo sin ver los discípulos cuando él regresó se encontró con los discípulos y aquí está diciendo por palabra del Señor es posible que los 14 años que él tuvo fuera amén de Jerusalén en Arabia tuvo revelaciones y fue en Arabia donde Dios le dio la revelación de la iglesia pues claro el apóstol cuando subió al cielo al tercer cielo el Señor le mostró la iglesia él pudo ver la iglesia y como vio la iglesia ya en el espíritu que había sido arrebatada el Señor le dio así como un tipo de comercial al apóstol y él la vio por eso cuando él volvió a descender y dice si fuera del hombre no lo sé fuera del cuerpo no lo sé o si en el espíritu no lo sé él vio la iglesia antes de ser arrebatada entonces por eso fue que él sufrió tanto predicando y levantando la iglesia porque él ya sabía para donde le iba a ir él pudo ver gente que estaba viva todavía en los tiempos de él pero que ya él había visto en el espíritu en el cielo que fueron personas que Dios le mostró por tanto él sufrió tanto y permitió tanto azote y tantas situaciones porque ya él había visto la iglesia y sabía para donde iba una vez más dicho sea de paso él se quería quedar allá arriba ahora cuando usted piensa estas cosas estos pensamientos pues usted no lo escucha todos los días en las iglesias ni todos los días en la televisión y es aquí donde se levantan muchas falsas enseñanzas y el manito que sigue al primero que llega el manita que llegó y se la llevó para casa allá hizo unos tamales y le profetizó encima de la olla hirviendo ella cree que fue el señor y viven amalgados porque nunca de esas profecías se cumplen con ellos entonces hay personas que hasta abandonan la fe porque la profecía que le dieron es una profecía bíblica conocemos gente hermanos por montones que están viviendo esa tragedia pues es importante hermanos que usted predique la palabra como el apóstol recibió la revelación no como le dijo Juan Bobo usted es importante esto seguimos con el texto sagrado versículo 15 por lo cual decimos esto en palabra del señor que nosotros que vivimos o que esa palabra interesante jamás no jamás esa palabra jamás que usted conoce jamás jamás significa que estamos aquí esa idea que pensaron de que Pablo iba a vivir que el ajebatamiento viene a los tiempos es incorrecto la palabra jamás indica jamás de que nunca pensó eso él está hablando en términos como se llama totales porque mucha gente levanta enseñanza trastornado de una falsa falsificación de interpretación del lenguaje y por eso es importante hermano conocer exactamente lo que el espíritu reveló esas palabras recogidas por el espíritu no se olvide que Pablo simplemente era un vehículo de Dios nada más el que hablaba era el señor Pablo no hacía milagro Pablo era usado por el señor para hacer milagros y no podemos confundir las cosas lamentablemente cuando yo analizo cuando yo analizo la gente me doy cuenta que está muy trastornado bíblicamente hablando que no tienen quien sabe el espacio mental para tener información acumulada de la palabra y eso hace que su almacén esté vacío y por eso es que sus enseñanzas o predicaciones pues no tocan porque es palabra de hombre y no palabra del señor sigue diciendo la palabra mire esto versículo número 14 porque si creemos que Jesús murió y jesucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual decimos esto palabra del señor que nosotros los que vivimos que habremos que habremos quedado hasta la venida del señor no precederemos a los que durmieron nótese va a haber un interesante porque esta esta palabra aquí implica que el señor va a levantar los que durmieron cuando se levanten inmediatamente va a haber la transformación de los que estemos vivos si es que estamos vivos en ese momento dado los que murieron en Cristo primero no se van a adelantar a nosotros ni nosotros a ellos porque porque Cristo quiere la iglesia completa no ve que hay un conteo ahí van a estar totalmente todos los que el señor va a levantar y van a subir ahí la pregunta que nos hacemos es si en ese tiempo de espacio de arrebatamiento cuando vayamos subiendo hacia la morada celestial con otro cuerpo glorificado podemos conocernos ya cuando vayamos subiendo o si nos vamos a conocer una vez que lleguemos al aeropuerto internacional de Cristo en el cielo es una pregunta que se ha tratado de debatir por mucho tiempo pero no se ha podido contestar yo soy de los que pienso que cuando lleguemos allá al cielo entonces ahí nos vamos a conocer de los que durmieron si usted su madre murió en Cristo su papá murió en Cristo su hermano murió en Cristo si es que murieron en Cristo al llegar al cielo nos vamos a conocer claro con un cuerpo con un cuerpo diferente glorificado de resurrección que tiene así un tono como si fuera alabastro una manera así como si el cuerpo fuera de alabastro que es un blanco transparente rosado donde usted no tiene arruga no tiene el pelo blanco tiene todos los dientes porque en la resurrección el cuerpo tiene que subir creado de su estatus original Dios no quiere allá arriba gente incapacitada el cuerpo es parte de la glorificación del Señor por eso era que Jesús sanaba a los enfermos el mero de que Jesús sanaba a los enfermos era que Jesús no simplemente estaba sanando a una persona que le faltaba una mano o le faltaba un ojo o lo que fuera sino Jesús estaba llevando el cuerpo a su estatus original de templo del Espíritu Santo y esas cosas usted tiene que entender por eso la persona que le faltan partes en el cuerpo un accidente perdió una mano perdió un pie perdió los dientes lo que fuera una vez que usted llegue allá arriba lo va a tener completo y es importante que usted entienda como el Espíritu Santo le enseñaba al apóstol le mandamos un saludo a la gran audiencia al mundo entero la paz de Dios con vosotros y es importante que entendamos como el Espíritu Santo corta las palabras y el apóstol Pablo que era un hombre terrible un hombre primero ungido de parte de Dios lleno de Dios con una sabiduría tremenda un hombre que hablaba varios lenguajes Dios luso en esta categoría amén y una vida sufrida donde perdió la vida de parte de Dios por mandato de Dios que vamos a ver eso aquí mandato de Dios allá en Tres Fountains o Tres Fuentes en el camino de Apio en Roma Italia que todavía está ahí que cuando le cortaron la cabeza le llaman Tres Fuentes porque cuando le cortaron la cabeza al apóstol Pablo la cabeza brincó tres veces y cada vez que daba en la tierra se abrió una fuente desde ahí entonces todavía está en Roma hasta el día de hoy se le llama las Tres Fuentes porque fue los tres lugares donde la cabeza de Pablo chocó después que el verdugo le cortó la cabeza es una marca eterna en Italia Dios siempre deja cosas profundas en la vida de uno seguimos dice la palabra del Señor mire esto versículo número 15 por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros los que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron porque el Señor mismo el Señor mismo hay tres cosas que van a pasar en el ajebatamiento primero dice porque con voz de mando cadesumati es la palabra cadesumati dice Dios de mando está hablando aquí como cuando eso le habló a Josué cuando cuando Josué cuando Acán se metió en la tienda y había robado el anatema que Jehová había dicho no toques en anatema siempre a gente que le gusta Jehová de a Dios ok estando en el mismo campamento le jodban a Dios pues esta palabra cadesumati implica de que cuando Josué se puso de rodillas frente del alca y bajó la cabeza porque no entendía lo que había pasado cuando Jehová le habló le habló con autoridad levántese pero con una voz militar o sea que lo que va a pasar es el orden aparentemente porque Jesús va a usar una voz de orden militar en el arrebatamiento de la iglesia posiblemente implique que hay demonios alrededor de la gente que va a ser arrebatada y va a tratar de hacer resistencia al arrebatamiento de esa persona per se por eso es una voz de mando que es una voz completamente fuertísima luego dice la palabra del señor mire esto con voz de alcángel el único alcángel que se menciona ahí es Miguel una voz de alcángel fuerte y con un mandato militar o sea que el arrebatamiento lleva a la idea hermanos amados de algo estrambótico no como le han enseñado muchos ustedes pero aquí va a haber algo los decibeles del impío van a ser apagados sus oídos van a estar sin sonido que Jesús va a controlar el decibel de cada impío que murió porque él va a hacer eso él va a hacer eso para evitar que ellos reciban sonido porque por lo próximo que él dice dice la palabra del señor y con trompeta ok salpiqué es la palabra salpiqué es trompeta pero que sucede esto está bien declarado hermano en el libro de éxodo cuando usted lee el libro de éxodo en el capítulo 19 verso 19 usted notará algo que el sonido de la trompeta dice que vive en aumento ok o sea es raro este es algo contraproducente si usted no es músico ok porque cuando si usted es trompetista y toca trompeta y se pone la trompeta en la boca y empieza a soplar los sonidos más fuertes de la trompeta son cuando usted tiene más aire en los pulmones y por eso esto comienza a sonar la trompeta usted y suena bien fuerte porque usted se está vaciando el oxígeno de los pulmones y transmitiéndolo a la trompeta para el sonido pero que sucede aquí al revés aquí Jehová lo hace al revés implicando que el sonido más fuerte que va a sonar va a ser después que usted ya quizá haya tocado la trompeta muy largo que se supone que usted tenga los pulmones vacíos sin oxígeno y no tenga fuerza para producir como se llaman notas musicales altas estas cosas usted tiene que entenderla a la luz de la palabra del señor dice que la trompeta se iba aumentando el sonido se iba aumentando en el monte Sinae y ellos no entendían eso hay gente hermano que cuando lee la escritura pues la ley hermano no sé de una manera tan superficial que no son analistas del texto y la palabra del señor tiene que ser leída cuidadosamente poco a poco pidiendo al espíritu santo que dé sabiduría y eso lo asombró a ellos como es posible que se toque una trompeta y que el sonido debe de apagarse inmediatamente que se acabe el oxígeno a los pulmones del que la está tocando y aquí es al revés aquí el sonido se va aumentando y aumentando y aumentando ahora cuando venimos a la tesalonicense y aplicamos la revelación de éxodo 19 19 a lo que el apóstol Pablo está enseñando notamos algo mire bien dice la palabra del señor en el versículo número 16 con trompeta de dios como le expliqué salpiquisteos trompeta de dios porque es dios quien está tocando y a jehová nunca se le acaba el oxígeno de los pulmones para que me entiendan va en aumento ahora que es que entran los decibeles del impío el impío no oye nada y aunque la trompeta va en aumento de sonido más fuerte el impío no oye nada porque el impío no oye nada el impío no oye nada porque se va a levantar solamente los que escuchen las trompetas del señor lo que implica entonces hermanos amados algo que usted cuando usted se muere usted no tiene decibeles usted lo sabe no tiene sonido su sonido está apagado está desconectado pero entonces una de las cosas que dios va a hacer y esto es interesante porque no importa si usted murió y ahí lo enterraron y las fieras salvajes se comieron su cuerpo su cuerpo se hizo polvo donde está el decibel de ese cuerpo entonces cuando suena la trompeta lo que fue ese cuerpo en ese lugar va a escuchar el sonido de la trompeta y se va a levantar de ahí se va a formar de ahí se va a formar molécula por molécula el cuerpo que existió que tal vez murió hace miles de años atrás él lo forma lo crea como hizo con Adán en el jardín del Edén lo crea nuevamente le pone el decibel escucha la voz la sonida de la trompeta y se levanta para el cielo porque usted cuando piensa en el jebatamiento usted piensa en muchos cadáveres acostados en las tumbas hermano cuánta gente murió en Cristo que ni el polvo aparece pero Dios conoce a donde está cada molécula que existió dentro del cuerpo que creó en ti y los reúne a su lugar y te va a levantar el que cayó en el mar el tiburón se comió el cuerpo pero no el espíritu y es importante que usted entienda cuando usted lee a la palabra del Señor con la manera perfecta que el Espíritu Santo de Dios enseña las cosas no sigue escuchando a Juan Lana ni a Juan Bobo porque lo va a llevar el mal a usted a esa condición como están ellos ahora mire la palabra son tres cosas que va a pasar en el levantamiento voz de mando es lo primero que dice la palabra del Señor luego dice con voz de alcángel y luego con trompeta de Dios y dice descenderá del cielo va a descender dice y Jehová descendió en el monte Sinai lo que pasa en Éxodo 19 es una fotografía ok pseudo fotografía de la visión del ajebatamiento de la iglesia ok eso va a pasar así ahora nótese dice la palabra sigue diciendo ahí el descenderá de la misma manera que dice que Jehová descendió sobre el monte Sinai ok y que se escuchaba truenos y gelámpagos y la trompeta iba sonando se iba aumentando en sonido contrario a tocar trompeta humanamente y por eso oí jeepito limpio no podrá oír el sonido de la trompeta porque si al limpio lo escuchaba se levantaba que perfecto es Dios toda esa gente que ha muerto hermano millones de millones que ha muerto ya sin sonido Dios desconecta ciertas cosas y conecta ciertas cosas en nuestro cuerpo dentro de su perfección para asegurarse que ninguno entre que no debía de entrar y pues importante hermano que usted y yo cuando enseñemos la palabra lo prediquemos sepamos lo que el Espíritu Santo realmente esta es la revelación del Señor son 66 libros de revelación ahora si usted es una persona que no presta atención a la Biblia y la usa como desodorante simplemente y la habla el domingo un minuto aquí cuando se lee el texto y después vuelve y se sienta sobre ella pues ya es su problema ahora seguimos con la palabra del Señor mire la palabra estamos estamos en 1 Tessalonicense capítulo 4 verso número 16 y los muertos y luego añade cae Cristos los muertos en no dice con los muertos no dice los muertos con Cristo no dice eso los muertos en Cristo ¿qué significa eso? bueno que yo estoy en el cuerpo del Señor que es la iglesia pero yo estoy con en dentro de Cristo Cristo dentro de mí ¿ves? no con Cristo porque todo el mundo dice por él ay yo soy de Cristo y viviendo y haciendo fechorías y tantas cosas no es lo mismo decir yo estoy con Cristo que estoy en Cristo no es lo mismo decir Jesucristo que Cristo Jesús misma persona pero dos diferentes plataformas ahora mire la palabra sigue diciendo bendito el nombre del Señor versículo 17 mire esto luego nosotros que vivimos los que hayamos quedado mire esto seremos arrebatados para recibir al Señor ¿dónde? en el aire en el aire tenemos otra pregunta es ¿qué distancia vamos a recibir al Señor? bueno habla de nubes las nubes no están muy altas si usted sabe un poco de meteorología se dará cuenta que hay nubes de diamantes que son las nubes de huracanes que están altísimas son brillantes siempre están parecen que son la alfombra del cielo pero no está hablando de ese tipo de nubes está hablando de las nubes regulares que vemos que se mueven cuando el aire se mueve están de ese tipo de nubes no sé que sí que la palabra mire esto para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor ahí va a ser entonces eternamente de ahí Jesús no viene de regreso para buscarte a ti ok si tú no te vas en este primer viaje olvídate sigue jugando con el diablo sigue haciendo trampa sigue jugando lotería y haciendo tantas cosas que tu asiento ya está lleno por otro pasajero es importante hermanos que tú tengas cuidado tu vida espiritual parece el gran momento que todos estamos esperando por lo menos yo estoy esperando el arrebatamiento aunque las posibilidades que todos partamos primeramente vayamos a la tierra donde fuimos creados antes del arrebatamiento yo diría que son casi 150% ojalá que estemos equivocados y el arrebatamiento venga antes que usted entre en el sarcófago que lo está esperando usted con los brazos abiertos ahora mire lo siguiente sigue diciendo la palabra del Señor versículo 18 por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras causar aliento y esa palabra es interesante dice la palabra mire esto claramente por tanto alentados el aliento viene de mira de respirar de espíritu ok el espíritu usted quiere usted quiere usted quiere tocar su espíritu es bien sencillo simplemente ponga su dedo debajo de la nariz y respire es caliente usted nunca va a respirar aire frío porque usted está frío está como Drácula muerto en vida siempre caliente ahora noto es algo interesante sigue diciendo la palabra pero acerca de los tiempos acerca de los tiempos ok acerca de los tiempos mire hay mucha gente que anda buscando el cinco patas al gato pero acerca de los tiempos dice la palabra del señor de las ocasiones no tenéis necesidad hermano de que yo escriba ok el tiempo perfecto del señor va a llegar el asunto es cuando él llegue el momento del levantamiento ¿me iré yo? ¿o esto se ha convertido simplemente hermano así para muchos como un cuento de alas? hay gente que no cree en el levantamiento hay iglesias que no creen en el levantamiento hay ministerios que no creen en el levantamiento porque se han confundido tanto y tanto hermano que ya no creen que eso puede existir pero lo lindo del caso es que crea usted o no crea va a suceder porque Dios no pidió opiniones no te va a decir mira tú crees esto si tú lo crees yo lo hago es no lo que está marcado ya divinamente delante de la fundación del mundo Dios no usa lápices para borrar ahora no te salgo interesante mire esto porque nosotros beso 2 nosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá así como ladrón en la noche y es una frase rara creste creste enurki que estés enurki o sea creptómano enurki como ladrón en la noche se está diciendo él va a venir de una manera silenciosa de momento y luego suena la trompeta de momento se levantó el cuerpo del niño de la cama usted se quedó solo ahí viendo televisión y su esposa desapareció ahí se quedó las pijamas que estaba usando ella y la almohada no coja para el baño porque no está allí de una manera silenciosa de momento es la trompeta yo siempre digo usted sabe que se los animales pues tienen ciertos sensores que el hombre no tiene por mucho tiempo los sismólogos los que estudian los temblores de tierra no sabían detectar y usaban un sinnúmero de maquinaria para detectar las ondas de las plaquetas subterráneas de la tierra y no les funcionaba a veces tenían una toquecito hasta que una vez en el parque zoológico de Los Ángeles entró un grupo de científicos pero entraba otras cosas y de momento todos los animales se volvieron como locos los gorilas corían y gritaban los monos iguales las aves cantaban había un desorden en todas las jaulas del zoológico y de momento uno minuto más tarde tremendo temblor de tierra como que la audición animal capta sonidos subterráneos y usted sabe que un perro puede hermanos amados detectar 14 pies bajo tierra si hay explosivos usted sabe eso hasta los niños saben eso ok y de ahí aprendieron que cuando los animales comienzan a vivir de una manera errática desordenada hay algo que viene y están usando eso ahora es más hay ciertos lugares en el mundo donde tienen animales encerrados cerca de las oficinas de los sismólogos y cuando ven que el animal está errático desordenado rápidamente mira los monitores y ahí apareció pequeño grande gigante el terremoto y usted sabe estas son cosas cosas elementales usted sabe cómo se escuchaba el sonido de los indios la gente ponía el oído en la tierra y las vibraciones de las patas de los caballos de los indios se podían escuchar a millas ponía el oído sobre la tierra y usted escuchaba los caballos correr que venían así era la comunicación antigua de los indios y sabían si usted iba a ser atacado o no pues digo todas estas cosas menos amados porque el ladrón es algo así vaya de una manera secreta incógnita que usted menos se imagina que va a pasar dice la palabra el versículo número tres que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina está hablando aquí hermanos amados de falsos profetas falsos profetas que van a comenzar a profetizar como en ese capítulo 13 versículo 10 de que hay paz que viene paz que viene alegría lo único que el diablo está haciendo bueno es que su profeta en una manera que ellos mismos no entienden menos amados al decir que hay paz se acuerdan de se acuerdan de la profecía de allá de cuando quería ir acá a la tierra de Galahad de la montaña del testimonio donde peleó donde peleó Labán con Jacob porque se casó con sus primas y le llamaron el monte del testimonio Galahad y él quería ir a Galahad y ahí metió a Josafá pobre Josafá lo engañaron tenga cuidado que hay muchos hermanos que le engañan a usted ¿me entiende? y ahí quería ir a ellos pero no pudo entonces dice el que los demonios usando a los profetas de acá decían paz paz Jehová te envía pues esa es una señal que cuando usted escuche muchos de estos falsos profetas hablando de paz un hijo del diablo es la primera señal de que se está acercando el ajebatamiento del Señor y a general dice hay mucha paz Dios me dio mucha paz el diablo te dijo que hay mucha paz porque está de una manera controversial a la palabra del Señor seguimos amados dice la palabra del Señor mire esto vendrá de destrucción repentina como los dolores a la mujer en cinta le escaparán como la mujer sabe cuando va a dar a los niños pues el médico mide el tiempo de los dolores si a las 10 de la mañana la mujer comenzó a gritar ok y gritó por uno minuto y medio ok y a las 10 y un minuto y medio dejó de gritar y luego grita y el dolor le dura un minuto ya le descontó 30 segundos y el próximo grito es de 30 segundos ya sabe que el niño va a nacer en 30 segundos media de tiempo que los doctores conocen entonces si usted sabe un poco de esto y su esposa puede gritar va a nacer el niño y luego usted es inteligente dice voy a esperar cuando comience a gritar de nuevo o de un grito al otro pasó media hora todavía falta muchísimo para que ella nazca el niño va a seguir durmiendo tiene que aprender a leer el tiempo eso es lo que en una forma indirecta el Espíritu Santo está diciendo cuando digan paz los falsos profetas y que todo va a estar bien es lo que viene y lo que viene es mire la palabra dolores como como los dolores de la mujer en cinta y lo escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón si usted está en tiniebla lo va a sorprender esta situación luego sigue diciendo mire esto mas vosotros hermanos no estáis en tiniebla para que aquel día no os sorprenda como ladrón porque todos nosotros somos hijos de luz Uyoy Fotos Uyoy Fotos son hijos de luz los hijos del Señor son hijos de luz pero luego añade y dice mire esto por tanto no durmamos como los demás sino veremos como como si seamos sobrios porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan pero nosotros somos del día o sea gemeras nosotros Uyoy gemeras somos hijos de luz y hijos del día y hay que mantenerse sobrio sobrio espiritualmente hablando por los movimientos que están sucediendo en la iglesia estos son los detalles que la gente pues no entiende porque la palabra que le predica es una palabra confusa tú eres Uyoy Fotos se supone que tú seas un hijo de luz tú lo maquinas en tiniebla que es tiniebla escondido engaño la paz de Dios con vosotros saludo a la audiencia a nivel mundial la paz de Dios con vosotros busco una iglesia de santidad sabe salga de esas iglesias pervertidas busque donde se enseña la palabra verdadera y busque la santidad de Jehová sin la cual nadie verá al Señor